Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video mas de las aventuras de Manuel Borre Y el dia de hoy señores nos encontramos aqui en la bajada, mira amigo Manuel Si amigo, como nos recibe esa pintura que esta al frente de bienvenida De la bajada Bienvenidos a la bajada amigo Manuel Si, se da a notar rapidamente y luego Por ese arroyo que tienen ahi, por el pueblecito Por las clases de aves que hay aqui Que aqui hay perico grande Mas pequeño que la guacamaya Un saludo aqui a mis amigos Que viven en la bajada Mi amiga Blanca, Verdín López Es la nativa de aquí de la bajada amigo Saludos Blanca Y su familia Estamos aqui en tu pueblo A ver si te ubicas Donde esta tu casa Su mamá, la maestra ninfa, que en paz descanse Ay la maestra ninfa, que en paz descanse A sus hermanos Con mucho cariño Les mandamos un saludo afectuoso Aqui andamos en la bajada amiga En tu pueblo Mi amiga Blanca estuvo conmigo en una secundaria Y ella trabaja en gobierno del estado amigo Ahi esta Blanca tu video Velo Checa amiga Si te acuerdas de alguna casa por aqui Porque ahorita vamos a ir a la plaza y a la iglesia Aqui se ve una cancha Aquí esta la cancha de basquetbol Seguro aqui son los jugadores de basquetbol amigos O de futbol amigo Ahi esta la porteria Ahi esta la porteria de futbol rapido Fijate Manuel que me llama la atencion Que se llama la bajada Y es pura subida Borre mi querido amigo Es que si regresemos Que es Te regreso Pura bajada amigo Si por eso se llama asi la bajada Si la verdad es que La bajada Ya me cayo el 20 Si amigo Borre Quieren que entremos para luego bajar Que subamos Dime si no estoy inteligente Soy inteligente amigo Claro que si amigo Mira nomas Alla la vista del cerro Mira nomas Que cerro canico Puro platanares amigo Borre Para las pares Pues yo sigo con lo mismo amigo Ya es tarde y tengo hambre Pues ahorita Si quieres una cenodilla Donde vendan pozole De borita De volada Investigamos amigo ¿Quieres? Checa ahorita amigo Vamos a llegar a la plaza Vamos a llegar a la iglesia Y luego vemos A ver donde Y luego vemos Donde nos deleitamos Un sabroso Un pozolazo Un suculento pozole De trompa con oreja Y una jícama con hueso Y una jícama Un agua fresca de hueso De jícama amigo Mira sus casas amigo Que bonitas casas De seguro viven norteamericanos Ahí amigo Borre Es una casa muy bonita Porque los norteamericanos Amigo Borre Andan por donde quiera Les gusta mucho gozar Estos lugares amigo Borre Tiendas de abarrotes Tiendas de abarrotes Aquí Muchas para que no baje Tanta bajada amigo Aunque ahorita es subida ¿Verdad Borre? Así es amigo Mira que bonito Está aquí Vea amigo Borre Porque se llama La bajada Y la subida Ya se ve la iglesia Amigo Borre Ya la viste Que vista tienes Amigo Borre ¿Cómo la ves amigo Borre? No pues yo vengo impresionado Amigo Borre Porque Pues en la fiesta de anoche Que me hicieron los suscriptores Que bonito Cantaste en el carioque Amigo Borre Que afinado Que atinaba con los compases No te salías del compás Aquí vamos pasando por la primaria amigo Ahí está la primera Primaria La primaria Primaria Y aquí está la iglesia No amigo Pues el carioque Tú escuchas a un artista Y hay que cantar Hay que tratar de cantar Igual que el artista Pues tú cantas muy bien amigo Es lo que hace uno La verdad es que Para esas cosas Y para otras Tienes que Llevar un seguimiento amigo Si un compasto Eres muy bueno Nos gusta Nos gusta amigo Si A mi me encanta De los invasores Canta de De los caretes Canta de No me impresionaste Porque hasta De los ángeles negros Estaba cantando De los ángeles negros Canta de De los buques De los que quieras cantar amigo Yo con mucho gusto Eso es todo Le entramos Joan Sebastián Vamos para la iglesia amigo Manuel Vamos a Amigo Manuel Pues vamos llegando aquí A la iglesia de la bajada Y su patrona Es la virgen de Guadalupe Nos comentan aquí Los vecinos De aquí de la iglesia Amigo Manuel Si amigo Está bonita la iglesia Muy antiguo amigo Si se ve que Es de corte Muy antiguo amigo Por acá De los años cincuenta La reestructura Si de los años cincuenta Este hermoso árbol amigo Este pino Esta areucaria Muy famosa Esta areucaria Ya que Pues estos no son Los pinos de Tepín Ni los pinos de Talpa Amigos Estos son pinos De otro lado Vamos entrando El único templo amigos Diferente a otros En que ven amigos En que este tiene jardines al frente Plantas de flores al frente No en macetas Sino plantadas en el suelo amigos Lo diferente que tiene Este templo De la Virgen de Guadalupe Te digo que En todos los pueblos Es diferente amigo Es diferente amigo Ves como Tiene Desde el nombre del patrón Hasta la construcción De las iglesias Es muy clásica Para las iglesias Esta flor amigo Se llama Cordón de Obispo Cordón de Obispo Cordón de Obispo Este da una semillita aquí Negra Ahí está la semillita Y la plantan Y son plantas nuevas De Cordón de Obispo Muy bien Manuel Vamos entrando a la iglesia Vamos entrando a la iglesia Hay que mostrarle a nuestra gente La iglesia de aquí De La Bajada La Bajada Nayarit Se encuentra después de La Palma Es cierto Y es municipio de San Blas Señores Así es Y vamos a entrar a la iglesia Señora Y estamos en la iglesia Miren Vean amigos A pesar de tener techo De lámina de advesto Que ya es prohibida Hoy día Se siente pues algo fresco Por la altura En que está Si está muy alto Si estuviera más bajita Aquí haría una temperatura De 45 a 50 grados Amigos Pácil hermano Si Ahí está la Virgen de Guadalupe Ahí está la Virgen de Guadalupe Que es la patrona Que es la patrona De este pueblo Aquí están sus bancas Aquí está su banca Muy antigua Que ya se le está comiendo La polilla La polilla Amigo Cada familia Dona una banca Mira Familia Parra Camacho Por cierto Algunas familias Pues no quiero Ponerle su nombre Ahí Pero todas son donadas Familia Sandoval Mira Familia Hernández Torres A ver amigos En el Canal Acuérdense Quienes son estas familias Sandoval Moncada Familia Porras Familia Banda Villalobos Viuda Por las familias O dada Donada Por las familias Villalobos Por la familia Villalobos Sí Familia Hernández Torres Yo creo que la familia Hernández Torres Amigos Van a ser los más Ricachones de aquí Ha de ser las familias Más Sandoval Carvajal Los llevan dos bancas O la familia Más posea Pues aquí estamos señores Muy bonita la iglesia Aquí en la bajada Y ahora vamos a buscar La plaza principal Amigos Si te parece Vamos a buscar La plaza principal Ahí vemos como La luz de aquí Es algo Como ámbar En el ambiente Por los vidrios Muy bien amigo Vamos para allá Que chula La vista saliendo De la iglesia Ven esas montañas Impenetrables Que tenemos allá Sí amigo Y luego con estas cachuchas Que el borre Tuvo a bien Conseguir Amigos Sí Por algo Es la bajada Miren Estamos en lo más alto Estamos en lo más alto Si ya vamos de bajada Si mira Allá abajo está Yo no tengo pendiente Yo ruedo No 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 Pero traes un carro De primera Pero tu amigo Como le vas a hacer No pues yo voy a rodar Amigo También Si yo ruedo Me vas a seguir Yo te sigo rodando Y tu manejando Vamos para allá amigo Vamos para allá amigos Bien amigo Manuel Pues nos acaba de informar Una vecina de aquí De la iglesia De la bajada Que la placita Y el kiosco Fueron derrumbados Amigo Manuel Que ya no existe ¿Cómo la ves? No pues Ya no existe Que aquí estaba antes Aquí estaba antes La placita amigo Y hoy en día Ya no existe La plaza Chequen Ya Es estacionamiento Amigo Sí Hicieron estacionamiento Amigo Aquí estaba La plaza De la bajada Y ahorita ya no hay nada Hubo algún problema Porque Pues era un predio invadido Yo pienso O algo así Se quedaron Las puras luminarias Ahí Los postes con luz Pero chica Checa amigo La calle Mira que bonita Mira que calle tan bonita Encementaron Donde pasa el carro Para que veas que Esta idea Viene desde mucho antes De López Obrador Amigo Ah si Ya que este Esto Que esto Tiene ya Fácil Como unos 30 años Amigo Sí Lejos Sí Ven amigo Manuel Pues vamos a otro lugar Ve para allá Para arriba amigo Así es Vamos a otro lugar amigo Vamos a otro lugar Pues aquí seguimos En la bajada amigo Manuel Sí amigo Y queremos mandarle Un saludo afectuoso Hasta Estados Unidos Sí A Rigoberto Sibrián amigo Ah Rigoberto Sibrián amigo Un saludo para él Que Pues salió hace Muchísimos años De este pueblo amigo Y te llevamos el video Para que veas las callecitas Y veas cual era Tu casa amigo Tu pueblo amigo Aquí está Mira Rigoberto Aquí está la tienda De tu hermana Ahí está tu hermana Mira amigo Chécale mira La verdad es que Te mandamos un Un afectuoso saludo Y espero y te guste Nuestro video Suscríbete amigo Rigoberto Y checa nuestros videos Que con mucho gusto Los hacemos ¿Sabes? Sí amigo Rigoberto Si tú no puedes Venir a tu pueblo Nosotros te llevamos Tu pueblo a ti Así que suscríbete Dale like a la página Y comparte Un saludo amigo Aquí está la bajada Tu pueblo Esta es la bajada Famosísima Bien amigo Manuel Pues vamos a continuar Bien amigo Manuel Mira Aquí estamos Subimos aquí A donde venden El pozole Las tostadas Los sopes Sí Checa amigo Manuel Aquí con la señora Muy bonito lugar amigos Tiene una Una vista preciosa aquí Miren amigos Donde vamos a comer En esa mesa Y con esa vista Chequen a estas niñas Miren No que chulas amigo Amigos Suscriptores Y público en general Aquí vamos a comernos Unas ricas tostadas Unos sopes Y un pozole Aquí con la amiga ¿Cómo se llama amiga? Darelli Darelli Miren No amigo Manuel Que riqueza La de nosotros Yo no sé amigos Ustedes Pero yo Lo voy a hacer Ay rico 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 Ay rico rico Ay rico 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 Chamaco seguro Amigo Manuel Chamaco seguro Buenas tostadas Aquí estamos señores Miren En el mejor restaurante De la bajada Si no han comido Pozole a la leña No han probado nada Amigos Mira amigo Rigoberto Sibrián Recomendado Por la señora De la tienda Aquí Es cierto Por eso estamos aquí Amigo Sibrián Dice la señora Que está todo muy rico Aquí Es cierto Tú no sabes amigo Porque te fuiste Hace como 30 años De aquí Pero Tu hermana La de la tienda Nos dijo Que aquí estaba rico Mira amigo Mira amigo Manuel ¿Cómo está aquí? No, no Qué agosto Mira Aquí estos muchachos Lo que se está comiendo No, mira No tostadota Ya se le hicieron aguadas Por estar en el Facebook Pues a darle amigo Manuel Sí hay que comernos Sí Nos tocó comer amigo Sí Un delicioso pozole de pollo Y aquí está la escuela amigos La escuela primaria amigo Primaria que ya hay clases presenciales aquí Aquí amigos En este pueblecito Es un pueblo lineal Se puede decir amigos Porque Entonces es una calle Una sola calle principal Y callecitas pequeñas laterales Que no dan mucha chance Porque ya está la montaña A derecha E izquierda amigos Así es amigos De la bajada Pues aquí está un video Para todos ustedes Espero le guste A nuestra gente Que vive en Estados Unidos Sobre todo Al amigo Rigoberto Sibrián amigo Manuel Sí Ese Rigoberto Sibrián Va a decir Yo ahí Caminé diario Cuando estaba chavalito Porque pues hace 30 años Se fue yo creo Muy rico pozole amigo Manuel Mmm Sibrián Te perdiste un riquísimo pozole Aquí enfrente de la tienda amigo Sí De su hermana De la tienda de su hermana Allá arriba Pozolazo Mmm Y además La señora del pozole Un saludo también A sus hijas Exacto Los domingos ven de menudo Temprano Para que vayan Para que vayan a consumirle Esa es la gente Que debemos de consumirle amigo Sí amigos A esa gente Para llevar pues No se vayan A los restaurantes Caros Los restaurantes caros Les cobran por pisar Amigos Sí amigos Bien barato Aquí en los ranchitos En los pueblitos Exacto amigos Hay que comer Los pueblos Pequeños Amigos No irse a los restaurantes Famosos Caros Eso Oye amigo Bien contento Está con su caguamón Por un lado Sábado amigo Sábado de pistear amigo No te acabe sábado Pues bien amigo Manuel No se que le pareció a usted Este video Ya damos por terminado Damos por terminado El video amigo Aquí en la bajada amigo Exacto Esperemos les guste amigos Conozcan su pueblo Y coméntenos Aquí abajito Háganos un comentario A donde les gustaría Que fuéramos amigo Sí amigos Díganos Díganos Yo deseo Que filmen en mi pueblecito Que me salía hace 80 años Y allá vamos amigos No quepa la menor duda Ya que nosotros somos De una sola palabra De inmediato Los agendamos amigos Sí señor Ya que mi amigo Tiene una agenda Donde está Este Haciendo Todas esas recomendaciones Día con día amigos Suscríbanse Compartan Denle like Y activen las campanitas amigos Háganlo amigos Es gratis Y nos ayudan a nosotros Hacer videos emocionantes Hasta la próxima amigos Hasta la próxima Cuídense Adiós 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 Adiós